Maricru la Mocita Y desde la Macarena la vienen a contemplar Fue su carita morena hacia los hombres soñar Y una noche de luna el silencio rompió La guitarra morona y una voz que cantó Ay Maricru, Maricru, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rol, la ve, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste el amo con beso Y aún me queda Maricru, ay Maricru, ay Maricru Fue como pluma en el viento Tu juramento y a su querer traicionó Y aquellos brazos amantes Huyó inconstante y a mucho después entregó Señoritos con dinero la lograron sin tardar Y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar Pero sólo hubo un hombre que con penas lloró Recordando su nombre y está con la canción Maricru, Maricru, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rol, la ve, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso me diste el amo con beso Y aún me queda Maricru, ay Maricru Ay Maricru, ay Maricru Mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me diste el amo con beso Y aún me queda Maricru Ay Maricru, ay Maricru Y aún me queda Maricos Y aún me queda No Iá Maricru Mi vida solo es tú Gracias.